No sé cómo agradecerte, no me agradezcas hermano, quiero decirte una cosa, háblate estoy escuchando, conocerás a mi esposa, es lo que estoy esperando, no es que Pablo fuera malo, porque lo supo apreciar. Pues síguele, pues síguele, síguele, síguele. ¿Tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Cómo esa la coci? Dice que va a conocer a tu esposa, y luego ¿qué sigue? ¿Qué le vamos a hacer? Igualo, que loco, eso. No, no,eny es otra historia, este indio度 gourmet. No, sí, con la que pica, ay, no, por favor. Va a querer. La que, la que, la que. oye si te gusta la que pica ahorita vamos a decir que la van a encontrar la salsa y todo el rollo oye y bueno y platícame y por ejemplo nace esta esta pues esta inquietud de formar ya lo que es tu grupo rv y empieces ya como director si te vengo a dedicar esta canción a ver si me demuestras tu cariño por la tía pasas tú que le puedo dar un beso cada quien donde yo quiera estamos en vivo en el programa de qué curado te ves no tú te ves ellos se ven están en vivo en machista Lander of the flower Lander On the flower Oh, que te va como decir una morra esa Si, por 3 mil pesos dijo Ay no, por favor Oye, es una morraluda Vente para acá, vente para allá Vente para allá Vente para allá Vente para allá Es que están grabando en vivo En el programa del Saúl Pereira Aquí quédate de verdad Mira nomás Mira Francis Kini Ponte aquí Raza nos vemos Estamos en el programa de compa Saúl Pereira Que curado Te ves Vamos